Vecinos testigos de la tragedia de Altos de Bellavista llegaron la noche de domingo a realizar un acto espiritual en memoria de quienes hace un año murieron sepultados en este lugar. Un momento que recuerdan aún con mucho dolor. Esa noche la familia decidimos ya que eso fue hace un año, fue tan doloroso, decidimos poner unas velitas y hacer una oración por los difuntos, por los amigos que fueron enterrados, que ocurrió la tragedia. Decidimos hacerles una oración anoche, ponerles una velita. Pues nosotros nunca nos olvidamos de lo que pasó, fue algo muy duro, muy terrible y siempre con el corazón partido de lo que pasó hace un año. No, ese momento fue duro, o sea, nunca yo había visto algo así, nunca. Nunca había visto yo eso y ver uno, haber conocido a esa gente, haber platicado con ellos, con los niños, fueron los que más quedaron como que en el corazón de uno. O sea, fue lo que más a uno le volvió, porque uno convivía con ellos día a día, noche a noche, hablaba con ellos, jugaba con ellos y esa era la alegría de la cuadra, los niños. Eso la pasaban bajando con triciclos de todo y ahorita pues eso está apagado, está apagado, no hay niños, no hay nada. Esta comunidad espera poder compartir en compañía de vecinos del barrio San Silvestre y comunidad en general una eucaristía en homenaje a los cinco niños y a los cuatro adultos que murieron allí. Hemos decidido hoy llamar al padre de aquí de San Silvestre a mirar al padre Wilson a ver si nos puede venir a hacer una misa, por ahí tipo cinco o seis de la tarde vamos a hacer eso. Vamos a limpiar allá un poquito para que se vea un poquito bonito y vamos a comprar unas velitas y vamos a ponerlas en nombre de ellos. Asegura esa habitante del sector damnificada de la tragedia de hace un año, que mañana será un día decisivo para las familias que a este lugar decidieron regresar. Una reunión tendrán con autoridades para definir su destino, basados en las condiciones de la zona y en los compromisos adquiridos hace un año con la Presidencia de la República. Pues allá solo dijeron que iba a estar presente el EDUBA y EPM, la agente de EDUBA y EPM. Ahí se nos va a resolver la situación de nosotros, según lo que digan en la audiencia lo que va a pasar. Pero el día que vinieron a hacer el desalojo dijeron que de todas maneras nos iban a desalojar. Entonces nosotros lo que queremos es que nos reubiquen, o sea, que ya, o que nos dejen quietos. Ya estamos cansados de estar aquí allá. Ya somos solo seis familias las que habíamos ahí, que salieron 37 familias, solo habíamos seis ahí, porque pues todas no tuvieron el corazón como para meterse acá por mucho dolor. Así recuerdan vecinos de altos de Bellavista a quienes murieron hace un año sepultados por una luz de tierra en un terreno invadido que cobró sus vidas. Una historia que los barranqueños no desean que se repita.